Tercera gran fiesta del estudiante y la radio, 24 horas de música y radio, que se organizó en el Palacio de Deportes de Madrid. Y fue increíble que, además de Radio 3, que retransmitimos en directo y que organizamos este concierto, lo emitiera también en directo durante 24 horas Televisión Española. Esto es algo insólito en la historia de la televisión, que durante 24 horas se retransmitieran todos estos conciertos. Conciertos en los que había algunos de los más importantes y significativos grupos y artistas de entonces y otras bandas que se formaban en Madrid cada dos por tres. Porque lo bueno también del rock and roll y de la música pop es que hay grupos que se forman una noche, deciden hacer un grupo, hacen 3, 4, 5, 10 o 20 canciones, incluso llegan a editar un disco y al poco tiempo se separan. Algunos de esos músicos formaron otras bandas, formaron otros grupos y es un poco la historia cambiante, la historia constante del rock and roll. Pero algunas de las bandas, algunos de los grupos que tocaron en esta fiesta, como es el caso de los Barney, o el caso de Loquillo y los Trogloditas, o Alaska, o Joaquín Sabina, o Mermelada, son bandas, eran bandas ya que en el año 84 ya tenían una historia. Mermeladas de los grupos pioneros del rock and roll en nuestro país, ya editaron en los años 70, últimos 70, sus primeras canciones. Aquella emblemática Coja el tren, que iba en un disco doble, en un single doble, en uno de los primeros discos singles dobles de la historia del rock. Y los otros grupos, pues Sabina, Loquillo, Alaska, pues ahí está claro que eran ya entonces estrellas, aunque algunos de ellos no habían llegado a ser las superestrellas que han sido en los años posteriores. Y luego había otros, muchos grupos, incluso está Teddy Bautista cantando con una banda, porque Teddy Bautista por entonces colaboraba con varios grupos, colaboraba con Miguel Ríos, con Eseador de Baute, con Rosendo, y bueno, luego ha pasado lo que ha pasado en la Sociedad General de Autores, pero por entonces era todavía un rocker el tío. O sea que es un festival realmente curioso y es un festival recordado por aquel, además de por las actuaciones y por la retransmisión que se hizo durante 24 horas de todo ese festival, con entrevistas a todos los grupos, a políticos, a gente de la cultura, también por aquel speech que hizo el alcalde de Madrid, Tierno Galván, diciendo aquellas palabras que han pasado en la historia que imposibles en otro alcalde, cuando animó a la gente a enrollarse y a seguir allí bailando, y al que no esté colocado, que se coloque, cuando dijo aquello Tierno Galván, palabras que han pasado ya a la historia. Y esto es Burnin en Rocola, esto sí que está clarísimo aquí, ahí se ve a fondo a Pepe, Burnin en Rocola, una noche de rock and roll. Y este es Johnny aquí, guapísimo, sí señor. Escuchando. Johnny escuchando.